bienvenidos a zorrilla radio el programa que grabamos a diario emmanuel zorrilla chris stonem y yo sergio rocanlover acompañando tus días juntos somos los expertos en nada que hablan de todo que hablan de que hablan de todo si es una gran serie chico mencionaba de que está entre se puede decir que entre black me en black mirror entre breaking bad game of thrones o sea entre las grandes de las grandes no entre las papus de las papus de las series no yo creo que sí sí definitivamente es más de lo que de lo que esperas es más de lo que de lo que crees que te puede dar no crees que va a ser una serie cotorrona de ciencia ficción pero no va más allá y este con el tiempo vas viendo que si efectivamente black mirror se encuentra en un mismo universo se van dando todas estas historias de repente des cuenta que hacen mención de otros capítulos no por artefactos o tecnología que usaban no entonces sabes que todo está dentro de un mismo universo muy buena serie demasiado buena serie este si me puse triste cuando acabo ya espero la siguiente temporada aunque creo que no se les ha dicho que la primera y segunda temporada pues la realizaron ellos verdad y gustó tanto que netflix compró derechos entonces sacaron la el capítulo especial de navidad y después netflix anunció que iba a sacar 12 capítulos más bueno en la tercera temporada son seis capítulos en la cuarta temporada son otros seis ya son los 12 que estaban originalmente anunciados entonces que ya cumplieron y ya no van a sacar más y se quedará así en ese estatus de serie de leyenda con cuatro temporadas con cuatro temporadas o y gran a no sé renovar derechos o no sé cómo se le diga y sacar más suena lógico no con el éxito y todo pero también nos hemos dado cuenta que netflix es un monstruo este aborazado le gusta sacar muchos proyectos y a veces no le da continuidad a los que debiera saca nuevas temporadas de cochinero y y de cosas que sí valen la pena a veces las olvida o este sí las olvida o simplemente no no les hace caso o las cancela por x o y y después eso causa revuelo no oye es que esta temporada como la de sin sins 8 no sé cómo se se como como se llame se sense 8 esa no la he visto pero pues si escuché que que se quejaban de que como la habían cancelado no sino que estaba muy buena y que no sé qué y no sé qué problema hubo pero pues se canceló no este mande entonces si te quedas como no manches porque este bueno también ya sabemos las razones por las que se canceló por ejemplo la de house of cards etc entonces no sabemos qué va a pasar con black mirror o por lo menos yo no sé ahorita espero que se haya más temporadas este si es una gran serie una gran serie este que les iba a decir bichas puedo decir mis capítulos favoritos por temporada creo que es más fácil no como les decía me puede explotar la cabeza si quisiera ser un top ten de todos los capítulos pero quizá sacar un un el mejor capítulo por temporada es mucho más sencillo no aunque aún así tiene su dificultad pero pero creo que sí de la primera temporada como ya les había dicho un capítulo favorito ese es el de toda tu historia si yo sé que por ejemplo el de los quince mil ciento cincuenta mil méritos no sé cómo se llama este tiene tiene cosas muy interesantes quizá más trasfondo política lo que le pasa a la morra la actuación del niga o sea realmente sí no sé este tiene mucha mucho peso sí 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 y sí la verdad es que también muy fácil podría también decir que es mi capítulo favorito la diferencia hablemoslo así entre ese y toda tu historia la gran diferencia por la que cuál mi capítulo favorito es toda tu historia es que en toda tu historia es una situación normal o sea el aparato que ellos tienen la galleta así le llaman la galleta no es que en unos le llaman el grano y en otros la galleta es diferente tecnología es este es un aparato que todo mundo tiene y es de lo más normal es como decir que tienes un celular quien no tiene celular es como ay por qué no realmente pues todos tienen celular así de normales cotidiano es más próximo es más real a nosotros este con lo que le pasa a negrito ellos son obreros esclavizados lo veo más lejos de lo que me podría pasar a mí claro obviamente no nos va a pasar estamos tengo que pasar yo creo muchos más años a lo mejor ni a viejos llegamos a ver tecnología así pero este como que siento que es otra situación para otro sector para otra gente en cambio lo de toda tu historia es algo más lo siento yo más cercano a mí ¿me explico? entonces a lo mejor eso fue lo que me me tocó como algo normal el otro es es este algo tremendo ¿no? un daño que le haces a los demás por el bien de la mayoría ¿no? generar electricidad etcétera ¿no? cambio acá estás hablando que es un sistema común y corriente que te puede hacer mucho daño te puede destruir como decíamos destruyó su propia familia pero es complicado ¿no? lo hizo pero bueno sabiendo la verdad la verdad pues ¿cómo vas a seguir con tu esposa? y con tu hijo que ni siquiera es tu hijo ¿no? o sea ¿vale la pena seguir o no? pues él decidió que no por eso buscó buscó jugó con fuego y se quemó entonces bueno por eso me gustó más esta historia me parecen interesantes son críticas sociales muy tremendas deja tú que sean como la dimensión desconocida porque me acuerdo que hace tiempo escuchaba que hablaban de Black Mirror y decían es como cuentos desde la cripta es como la dimensión desconocida pero no es más allá cuentos desde la cripta todo eso es o la dimensión desconocida estamos hablando como de más fantasía ¿no? más ciencia ficción y todo eso y aquí no aquí estamos hablando de que están usando bueno de alguna manera la ciencia ficción la tecnología el futuro pero para para representar problemáticas actuales este por ejemplo el himno nacional el primer capítulo habla de de los políticos de alguna manera o sea el capítulo ya saben de qué se trata ¿no? no necesito contarlo bueno pero la idea principal lo que nos deja es este cómo representan a la política mundial cómo el político si se dan cuenta el primer ministro no se preocupa realmente por la vida de la princesa sino que a él lo que más le preocupa es su reputación o sea él cómo va a quedar igual a la esposa ¿no? obviamente entonces le plantean muchas posibilidades de qué hacer todas se las truenan pero ahí nos damos cuenta de cómo el gobierno maneja los medios que siempre se ha dicho que no pero bueno en este capítulo se nos se nos se nos dice que sí ¿no? en YouTube ya está todo y en los medios no se dice nada coincidencia cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia ¿no? este luego le aconsejan a él que haga ese acto sucio que pues ya necesitan las relaciones con el cerdo es un acto sucio ¿no? bueno este entonces él acepta en último momento pero en realidad lo hace para no perder el puesto para no perder su posición porque si se niega pues bueno amenazaban con la muerte de la princesa y aparte él iba a ser destituido lógicamente se aceptaba iba a ser visto como un héroe pero claro iba a tener que pasar por hacer algo asqueroso ¿no? y lo hace y bueno que parecido con todos los políticos ¿no? que hacen cosas horribles este hacen cosas sucias tenebrosas oscuras con tal de estar en el puesto con tal de ganar una posición económica etcétera este me gustó mucho ese capítulo aunque sí me pareció el más el más discreto el segundo capítulo me parece más tremendo porque ahí sí es un retrato de la sociedad para donde vamos o sea terriblemente ¿no? o sea primero híjole pues como están hablando de de alguna manera de de esclavos pues básicamente eso es lo que son todos ellos esclavos contentos por decirlo de alguna manera trabajan para 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 sobrevivir pero también si se dan cuenta lo hacen de una forma virtual porque no gastan en ellos casi este la ropa y todo eso lo gastan para sus avatares tienen la oportunidad de salir de ese hoyo por decirlo de esa vida si juntan determinada cantidad de no sé de puntos no sé cómo se le llama de dinero y pueden comprar un boleto para salir de ahí supuestamente entre comillas porque en realidad lo que van a hacer es pasar a otra fase de su vida pero que va a ser utilizada para mantener a los otros igual en letargo en esclavitud porque pues ellos están participando en programas que los que pedalean las bicicletas están viendo para entretenerse si tiene muchas muchas cosas mucho simbolismo como también la serie de Black Mirror dentro de lo que podría decirse Illuminati no importa el mundial todo eso este este capítulo el segundo creo que es el más fuerte de los tres en cuanto a esa carga de simbolismo cuando Negritu le dan su programa de que él está en contra del sistema y le dan su programa este ¿por qué? ah bueno pues porque esta gente este sistema domina ambos lados es parte también del plan por así decirlo este no sé cómo se le llama tiene un nombre ese esa estrategia la de ser ellos los que dominan pero también forman parte a su vez de un pequeño sector que está en contra es un balance pero eso los mantiene en control podría decirse no manches es ilógico que ellos quieran ir a la izquierda pero también tengan gente que quiera ir a la derecha no es parte también del de mantener un control de la sociedad o sea no puede ser siempre un apretón de cuello se tiene que ver también y eso es lo que que sucede con negrito y ahí nos lo representan perfecto o sea él está en contra y está levantando a la gente bueno entonces vamos a hacerlo nuestro amigo vamos a convencerlo vente para acá y él se deja pues no puede no puede con con la corriente me llama mucho la atención también lo que pasa con la muchacha que le gusta porque es una representación total de lo que pasa con muchas actrices cantantes y demás también pues eso pues ya hemos oído mucho sobre cómo se aprovechan de ellas las abusan pues lo que dice Horacio Villalobos con Televisa por ejemplo todo lo que las ponen a hacer y ellas aceptan con tal de pues de tener su fama sus discos sus papeles etcétera pues igual con esta chava las usan son parte nada más de son títeres y ahí también nos lo representan este recientemente estuve viendo un video también donde estudiaban el caso de Belinda y sus sus videos que también ya forman parte de de esa tendencia como Lady Gaga y todos ellos que que sus videos están llenos de simbolismos están llenos de de todo eso de números de de imágenes de de todo eso y luego este uno pensaría bueno si todo lo controla un un este un grupo de gente teleprogramas todo porque existen este tipo de series es la resistencia no que no lo que pasa es que bueno no es así lo que pasa es que como les platicaba una vez hay ciertas leyes espirituales así podría decirse que desconocemos donde una parte una parte importante de que sus planes lleguen a a concretarse es lo que dice yo nada más les platico las leyendas urbanas de lo que mucha gente se pone a estudiar y según ellos detectan bueno una parte importante de que sus planes funcionen es revelárselos a la sociedad por eso este la otra vez estaba escuchando el caso de Monster Inc Monster Inc se repite mucho el 9-11 9-11 9-11 eso pasó antes de que fuera el atentado y pues en los Simpsons y en muchos lugares también en Matrix en muchas salía siempre el 9-11 9-11 9-11 pareciera muy rebuscado pero pero si es rebuscado quien sabe quien sabe este pues si se me gustó bastante la serie más por el plus que les estoy contando todo lo que lo que uno puede entender apreciar y demás en la serie ahorita apenas me estoy dando cuenta que gran parte de lo que vemos tiene una carga de simbolismo muy grande porque antes no no te dabas cuenta y ahora pues ahora si y si no es eso entonces pues porque mucha gente lo usa en sus películas en sus programas y bueno la diferencia entre los dos capítulos lo que me hizo decidir el último es muy ameno muy bueno es una joya de principio a fin es una obra maestra de la ciencia ficción pero el otro me pareció para mi gusto mejor porque estaba más lleno como les decía de mensaje de simbolismo de crítica se me hizo un reflejo más más fuerte de lo que se vive ahorita por eso yo le doy cinco estrellas a ese capítulo de de del segundo capítulo de Black Mirror de la primera temporada me pareció mejor ya hemos emitido juicio y el segundo capítulo de la primera temporada de Black Mirror es para nosotros el cinco estrellas el último el tercer capítulo el de toda tu vida o algo así el que compró Robert Downey Jr o que quiso comprar o o quiere comprar o no sé también está muy bueno pero primero porque es como una fantasía es este que todos en algún momento hemos pensado como me gustaría volver a a vivir en video todas mis peripecias como una novela como una película de larga duración por temporales si estaría genial les instalan el gran para poder ver que locura este también lo que me llama la atención ah bueno ya les platiqué del protagonista quien es si si está muy padre y realmente si la la parte mala es eso te obsesionarías con las con esas situaciones no es que si está muy gacho imagina un análisis tan profundo él podía hacer zoom a lo que había visto lenguaje de labios no o sea estaba muy cañón todo lo que él podía alcanzar con esa tecnología y pues si todo lo que le le trajo pues la destrucción de su de su de su hogar de su matrimonio claro que si ella le estaba jugando chueco pero bueno pues que gacho que situación tan difícil me acuerdo que Sergio dijo que que si se les hizo buena lo que hizo pues si más vale no no estar encadenado casi casi es este muchas cosas lo que tenemos en Facebook hoy en día con nuestra historia nuestra biografía tenerla ahí documentada cuando nosotros este quiéramos no o sea subes tu foto tu video tu comentario y luego te lo van recordando año tras año esto lo publicaste tal o sea está chido pero básicamente es el inicio de pues de lo que él él tenía no con ese grano en los ojos y todo está muy loco bueno que más me da curiosidad también cuando están cenando que están con todos los amigos una de las señoras dice que también hay ocasiones en que han implantado recuerdos falsos en las personas y luego no se dan cuenta y los adoptan como de ellos fíjense que no está muy lejos de la realidad algo pasó aquí en México así con recientemente con lo del lo del terremoto que hubo en septiembre en septiembre perdón si si es en septiembre no cuando fue el terremoto carajo bueno ustedes saben cuando fue el terremoto este el más reciente que sacaron lo de la noticia falsa que se les fue de las manos comprobamos que si el gobierno tiene que ver con los noticieros con las televisoras sacan la noticia falsa de Frida Sofía y él es un ejemplo de implantación de recuerdo cuando toda la gente empieza a renegar cuando toda la gente empieza a decir ay no manches se quisieron hacer ay una historia bonita de fe de esperanza etc para que la gente se concentrara en eso y no se concentrara en la tragedia o sea no los que lo estaban viviendo sino los que lo estábamos viendo por televisión entonces que pasa que se les sale de las manos no funcionó como ellos creían y como lo transforman bueno pues lo transforman implantando de alguna manera un recuerdo nuevo para tapar el malo como pues rápido sacan a una perrita labrador con su traje y todo muy bonita y casualmente se llama también Frida entonces cambiamos el recuerdo malo de Frida Sofía por el recuerdo bueno de Frida la perrita rescatadora de por si aquí en México no no necesitan mucho esfuerzo en México es un país que olvida que perdona rápido bueno no que perdona pero pero si se olvida somos un pueblo así entonces pues así como que mucha ayuda que necesitan pues no verdad pero pues así así sucedió este vi el último capítulo y dije wow tremendo ese actor que el protagonista del último capítulo él es el el Doctor Doom en la película de de Fantastic la última el último cohete churro de los cuatro fantásticos bueno él era el Doctor Doom este también sale en King Kong dicen que es buen actor pero pues yo lo lo que lo he visto creo que lo más destacado es este capítulo de Black Mirror porque en los cuatro fantásticos que cochinada casi ni sale aparte y luego en King Kong se lo echan a la mitad de la película y su papel es así como que cuando lo matan te quedas y luego ¿para qué tanto nostalgia y y bueno su papel dices ¿para qué tanto importancia que le dieron este papel a este personaje? en un principio si le iban a matar ¿qué onda chavos? ¿cómo están? good morning buenos días Sorriga Radio bueno pues allí bueno no ayer ayer intenté ver el tercer capítulo de la segunda temporada de Black Mirror pero yo estaba ya muy cansado me quedé dormido cuando abrí los ojos ya había acabado entonces hoy lo voy a terminar de ver en la noche este ayer no ayer no no de plano estaba muy cansado dije ahorita me echo dos capítulos venga pero no ni me di cuenta cuando me quedé dormido estaba viendo el efecto Waldo me quedé como a la mitad algo así pero si me eché la de vuelvo enseguida no manches esa me gustó mucho es el actor que sale en About Time me cae bien no manches es que si está está denso está denso el asunto no sé si ya lo vio chico pero si está está canijo lo que me gusta de Black Mirror es que realmente están llevando más allá los miedos bueno no los miedos sino lo que bien se podría hacer en un futuro porque este pues si si te das cuenta ahorita las computadoras los sistemas todo recaban todo lo que tú haces en redes sociales en todo subimos platicamos damos opiniones escribimos este ponemos lo que nos gusta lo que no nos gusta etcétera entonces pues si es está todo en la red si me gustó bastante ese ese capítulo le dicen a a este tampoco quiero contar porque no sé si el chico ya lo vio pero bueno si si me gustó mucho y el final pues no manches también se me hizo que gacho ¿no? que es justo y que no es justo para lo que pasó al final bueno si si me gustó bastante el capítulo me pareció muy pues bueno está está muy bien y pensé mucho en lo que dijo Sergio es importante dar un seguimiento porque en este capítulo es la primera vez que vemos algo así entonces por lo que dice Sergio en capítulos adelante vamos a ver más acerca de esa tecnología cual está chido y luego Whitebeard no manches cuando empezó Whitebeard dije ay me quedé tan bien después de ver vuelvo enseguida que dije a ver ¿qué me van a presentar? no ahí si estuvo gacho no sé el chico ya lo vio pero me dejó mal ese capítulo spoiler alert spoiler alert me gustaría introducir aquí el sonido de cuando las cámaras veían a Snake así bueno en fin no manches Sergio es que sabes que me quedé pensando mucho en Whitebeard este lo que te platicaba lo que está sucediendo actualmente la deshumanización como los espectadores podían ver el sufrimiento de la persona aunque fuera lo que fuera es muy duro o sea ¿cuántas veces no hemos visto en videos? antes no era así en el pasado no era así hace años no podías ver tú ese tipo de cosas no estaban al alcance ahora ya es algo normal por ejemplo lo último que yo vi fue un video falso falso en cuanto al en cuanto a la información que se estaba dando porque las imágenes eran reales hay un video por ahí circulando donde dicen cristianos perseguidos alrededor del mundo y sacan como en una zanja prenden fuego y ahí echan a los cristianos supuestos y ponen una música y todo así como para que digas no manches yo lo vi dije ya porque si la persecución de mucha gente no nada más de los cristianos sino de todo tipo de gente por distintas diferencias es brutal y se ve como los golpean y los obligan a estar en el fuego y la gente se quiere salir del fuego pero está tan golpeada tan que luego ya se quedan sentados quemándose o sea muy gacho el video después investigue un poco más y el video no es acerca de cristianos perseguidos sino que esos tipos eran violadores o o habían robado o eran los ladrones de la de la villa entonces es un linchamiento entonces tú sabes por ejemplo la gente del pueblo toma la justicia en sus manos y este y hemos visto imágenes o videos de linchamientos nuestra humanidad nos dice que no o sea realmente o bueno al menos yo no me alegro de ver o sea no digo o sea ni en los comentarios que terrible no se enardece la gente se contagia de ese furor y si mátenlo mátenlo al desgraciado infeliz chacal imbécil o sea de verdad hay algo de humanidad de nosotros que nos dice paren esto pero te das cuenta como poco a poco la gente comienza a deshumanizarse porque lo que estás viendo ya lo ves como algo normal ese entretenimiento fue como lo que les platiqué de los videos de la gente que moría por accidente captados por cámaras de vigilancia yo no los pude seguir viendo o sea yo lo vi al principio dije de que trata esto vi el primero el segundo dije no manches porque de hecho no dura mucho el video o sea te lo pasan rapidísimo dije no no manches ni lo terminé de ver pero mi amigo mi cuate el que lo estaba compartiendo cuando lo compartió pone a su madre o a cosas así ¿no? y compartir 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 y en los comentarios hasta se reían y la deshumanización que terrible y eso es lo que pasa en White Bear pues si esta mujer bueno si fíjate tú así tal cual su pecado lo que ella hizo de su castigo ella grabó como torturaban y mataban a la viñita inocente el novio ¿no? y si también de cuantos crímenes así no nos hemos enterado ¿no? de parejas que uno apoya al otro para hacer distintas atrocidades pues si justo injusto es muy cruel más bien por eso este pero fíjate eso más nos hace daño a nosotros que al que al este individuo porque uno es el que paga la deshumanización te sale cara es algo de verdad bueno creo yo que si está muy crudo pero si excelente capítulo la verdad todo como ya te lo pasan es casi casi se me hizo en un futuro tipo naranja mecánica Sergio ¿verdad? o sea fue bueno me dio así el tinte de lo que estaba viendo tremendo y luego se envuelve enseguida el pobre es un robot un clon ¿no? del cuate este pobre o sea él es inocente pues sí es inocencia pura el cuate este este ser este sintético y a lo que lo están condenando y él no tiene la culpa y la mujer este básicamente lo odia a la vez y él está dando alivio pero bueno eso él él no es objetivo para eso está hecho sí me dejó mal Whitebeard porque la empecé a ver y dije no entiendo pero también me daban muchas muchas pistas de de que tenía que llegar al final para saber por qué está pasando esto o bueno por qué la protagonista está pensando en esto o aquello pero no sí también y no se trataba de nada de lo que nos estaban presentando en un principio yo dije no manches aquí sí se fue a la goma la humanidad algo ocurrió y este no qué gacho ¿no? sí sí está gacho pero cuando todo terminó yo no lo podía creer yo estaba igual que la protagonista dije guap qué está ocurriendo aquí qué está pasando no qué locura y de ahí me acordé al principio del capítulo que ella ve un calendario dije ya ahí fue donde comprendí qué significaba el calendario dije ya qué locura pero sí como dices Sergio es justo es duro claro que pues sí o sea es lógica tu pregunta es justo no manches pues es que fíjate Sergio ahí lo que yo veo no es spoiler pero chico pájaro ¿para qué las ves salteadas? ahora no sabemos si hablar o no si dar spoilers bueno básicamente Sergio lo que está pasando es el infierno te das cuenta ese infierno ¿cómo te lo puedo decir? a ver dentro de la mitología hubo un dios que le robó el fuego a Zeus y se lo entregó a los hombres ¿verdad? y Zeus como castigo lo mandó atar a una piedra donde bajaba un águila o algo así buenos días y esa águila este bajaba todos los días y devoraba su hígado o algo así de este dios y al otro día ¿qué ocurría? ay no es que son muchas claves trato de no trato aparte de 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 hablar sobre el capítulo pero también le doy claves a chico espero que no lo hayas espero que ya lo hayas visto ser chico no es que es un infierno el infierno es vivir ay bueno ya no digo más pero pues bueno Sergio es justo yo yo pienso que sí es justo porque ay no es que te pones a pensar en la situación de muchos que no les pasa nada o muchos que pues ahí están de huevones sí pues ahí están pero no pasa nada ¿no? ya lo que hicieron lo hicieron y no tienen básicamente un castigo bruto y aquí es otra cosa totalmente diferente y no sabemos hasta cuándo va a terminar imagínate es hasta que te mates o no entiendo no entiendo hasta ahí pero sí está muy fuerte ese capítulo este aunque está dura la competencia a ver en la primera temporada mi capítulo favorito fue el de ay siempre se me olvida el nombre del capítulo 1500 posibilidades oportunidades bueno algo así 150 mil oportunidades ¿no? algo así ese fue mi favorito aunque el último estuvo muy bueno pero me gustó más el otro por distintas razones y aquí de los dos que he visto todavía no puedo elegir Sergio ¿cuál me gustó más? ¿el de vuelvo enseguida? ¿o el de Whitebeard? no manches no está canijo está canijo está canijo el de vuelvo enseguida me recordó Hair a la vez sí y a la vez no porque es un paso más allá pero también diferente no no está canijo está canijo porque también sentí una pequeña diferencia entre la primera y segunda temporada a la tercera y cuarta luego lo dije ah pues sí pues que no es lo mismo trabajar como un proyecto pues tuyo ¿no? en solitario ¿cómo se le llama? alternativo no sé a un proyecto ya de Netflix no sé pero sí sentí una pequeña diferencia luego este pero bueno ya la la mayor diferencia no sé o sea no sé no estoy muy seguro pero sí sentí una pequeña diferencia en otros pero bueno mi capítulo favorito de la cuarta temporada fue el capítulo el 6 el último Black Museum está muy bueno sí está muy bueno ahí podemos ver este artículos de temporadas anteriores como Arcángel y aunque sean pequeños comentarios sutiles entiendes un poco la historia ¿no? de cómo la tecnología fue avanzando y cosas por lo que está está muy buena la historia del juguete más triste no manches pasaron delante ¿qué hicieron eso? no sé si ya lo han si no lo han visto no quiero comentarles un spoiler pero este sí nada es eso de los yo me di cuenta desde el principio eso de los clones digitales es este es una aberración ¿no? es horrible pareciera algo sencillo pero no la verdad es que no los clones digitales son quizá peores que un clon real o sea por ejemplo lo que hacen con vuelvo enseguida ¿cómo se va? pues digamos que al tipo lo clonan ¿no? o sea es una especie de o sea no es humano por lo menos su cabeza algo así pero es distinto más bien es que no es colonación ¿verdad? es es más bien un sistema que que adopta todos tus recuerdos todas tus formas de contestar etc tu voz físicamente etc te hace una réplica ¿verdad? pero eres pues eres artificial no sé es diferente a un clon real o un clon digital los clones digitales son 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 prácticamente reales nada más que inmortales lo cual puede ser horrible ¿no? como lo vimos en el primer capítulo de la cuarta temporada con el US Callister o no sé cómo se llama también abordan muy bien eso de los clones digitales el espionero en ese tipo de cosas qué loco ¿no? bueno en Black Museum vemos eso en el juguete vemos otras historias este como que yo creí que el capítulo iba para otro lado pero no está bien hecho este un museo de de los de los horrores ¿no? digamos así el de la tecnología la historia final el el negro o sea todo sí el capítulo es muy bueno varias historias dura como una hora diez minutos o más no sé es muy bueno muy buen capítulo hacen muy buen trabajo en Black Museum sí se convirtió en mi favorito totalmente también el anterior hay un anterior en blanco y negro ay el de Cocodril el de Cocodril también es tremendo he tenido pesadillas recurrentes con situaciones como estas en la que de manera involuntaria te ves envuelto en un asesinato por decir y ves la manera de cubrirlo o sea no es tan sencillo y en esta en ese capítulo no 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 es es desgarrador o sea todo lo que va pasando en fin como les digo no quiero dar detalles porque Manuel no creo que lo haya visto todavía y Chico pero no sé no estoy seguro pero sí ese capítulo también es bueno es tremendo es duro duro como el roble pero sí lo que es este ¿cómo se dice? mi favorito sí es Black Music totalmente y ya ahora estoy triste porque ya no hay más temporadas pero bueno hay un capítulo el que mencionan de 5 estrellas el más más este rankeado de todos de no sé qué de la cuarta temporada y que es el mejor de toda la serie que se llama Hank the DJ también tiene que ver ahí clones digitales pero lo que les decía el impacto no es tan grande porque ya o sea no no sé no sé quizá fue demasiada mi expectativa ya sabemos que a veces es un error pero no de hecho diría que en lo personal de la cuarta temporada el capítulo más bajo fue Hank the DJ sí sí tiene que ver es buena la historia y sí pega mucho con lo del corazón las citas las relaciones pero no 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 me gustó más me han gustado mucho más otros capítulos no 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 el final siento que fue mucho para eso he sentido más impactantes o más dolorosos o más con mejor historia otros capítulos muchos más que ese Hank the DJ ese es este el capítulo si nunca has visto Black Mirror y este y quieres mostrarle a tu novia algo así este romanticón de la serie se la pones pero no o sea hay más allá a veces la gente se estanca no pues sí tiene que ver con las historias las relaciones pero pero pues eso no lo es todo y y no no sé siento que se quedó corto o sea no no me parece tan impactante o sea sí lo es pero pero no 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 le gana ningún capítulo top de de mi favor no le gana ni a ni a este toda mi vida no le gana a canta y baila no le gana a canta y baila cállate y baila tampoco le gana a Blanca Navidad ni a Black Mountain ya escuché los audios de Emanuel chico ha estado ausente chico enamorado ha estado ausente si Emanuel este este ese devuelvo enseguida es muy bueno muy buen capítulo el el actor te digo también me cae muy bien pues si ya salió en esas películas de la de la del tiempo en Time en el tiempo no me acuerdo cómo sale está bueno aquí creo que lo vi en Ex Machina también está bueno y y si muy buena te queda ahí si te queda el sabor agridulce o sea lo que le pasa a la chava es horrible espantoso la verdad este él está muy metido en las redes sociales es por eso que también le pueden hacer muy bien su réplica sintética pero si este ay si está está bueno el capítulo pero si después cómo lo van utilizando y pues es que pareciera es que pues que la muerte hay que dejarla ir es lo malo uno se quiere amarrar y y al principio ella se niega dice que no que es una locura pero termina desistiendo ¿no? y todo es muy gradual desde una conversación hasta luego ya en audio hasta ya tenerlo físicamente este sí pues sí ay no manches me quedo pensando es una es una tentación muy grande es es algo malo ¿no? es como apostar o como alguna droga sabes que a lo mejor el primer efecto va a ser bueno va a ser agradable vas a sentir algo bueno o sea ese gancho ¿no? no sé la emoción tus sentidos adrenalina o sea claro quieres hacerlo pero sabes que lo que viene después es malo entonces ¿qué haces? en este caso es lo mismo o sea bueno si te va un ser querido yo creo que sí estarías en en duda en hacerlo regresar o no no manches sí está feo está sí sí está feo y lo van a ver después en sí pues así como como lo vimos en esto se nota que es este son prototipos ¿no? después yo creo que se dieron cuenta no sabes qué no vamos a hacer algo más avanzado entonces tecnología más avanzada que lo que pasa en en este en vuelvo enseguida la vamos a ver en en Black Museum donde no no que bueno sí no pues imagínate que alguien va a morir pero en vez de morir lo que haces es este hacer un clon digital de esa persona que va a morir y te lo metes en la cabeza para que siempre esté contigo acompañándote no manches así pasa un hombre una pareja tienen un hijo niño debe tener es un bebé la mujer entra en coma y está a punto de morir entonces deciden hacer eso y le implantan el clon digital en la cabeza del hombre entonces él todo el tiempo la está escuchando y ella está dentro de su cabeza como en intensamente me imagino que si la vieron y todo ella lo siente o sea por ejemplo él come una manzana ella siente el sabor entonces están compartiendo y es una manera de que ella siga viva en el cuerpo de él entonces todo todo pareciera bueno abraza a su hijo y ella la mamá siente el abrazo del niño entonces eso la la sentir muy feliz pero bueno después bien ya ni les voy a contar pero ya se imaginarán todo lo que va pasando después es una tecnología todavía más más allá ¿no? de vuelvo enseguida recuerden que todo todo lo digital sale más económico que que físicamente ¿no? imagínate tener mil discos originales ¿cuánto te costan? ¿cuánto te costaron? pero tener tener mil álbums en en este en Spotify ¿cuánto te cuesta eso? nada es más tienes millones y ¿cuánto te costó la suscripción? ¿no? o si tienes la versión gratuita pues aún así en fin entonces pues sí y así otros capítulos donde también te siguen manejando eso castigos castigos perversos Emanuel perversos así como lo que vimos en lo que viste en en oso blanco no es nada comparado con otros castigos más tremendos que lo vamos a ver en blanca navidad en fin bueno ya no quiero aventar un spoiler pero sí se vienen capítulos muy buenos de verdad que sí Black Mirror es buenísima serie buenísima serie bueno en fin sí como es que es lo malo Emanuel lo de los castigos estos que decíamos es justo quizás sí pero entonces o sea ¿quién nos da derecho a decidir lo que es justo y lo que no es justo o sea alguien mata y lo condenas a a cadena perpetua ¿no? ya se eliminó lo de pena de muerte porque era muy sádico ahora imagínate alguien mata vamos a condenarlo a torturarlo el resto de su vida no torturarlo y matarlo no solo torturarlo hasta que muera vamos entonces en retroceso ¿no? o sea es justo pues lo que hizo fue muy malo pero ¿debe pagar de esa manera? no sé no sé sí, sí te plantean muchas cosas está muy buena la serie porque también como dices está bien encaminada te lleva a futuros posibles todos son futuros posibles desde los próximos cinco años por decirlo así hasta pues más ¿verdad? mucho más años pero son futuros posibles y vemos la parte negativa porque todo todo fue fue pensado por algo bueno ah también cuando veas este vean la de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el hombre contra el fuego creo que se llama el capítulo sobre los soldados también eso está fuerte también está fuerte o sea todo se hace con una buena intención pues sí no lo dudamos pero también lo vamos a ver en Black Mountain el proceso para hacer eso bueno es terrible ¿no? o sea gente paga y una vez que ya tienes ese beneficio tarde o temprano nada es perfecto todo se se descontrola o se o se descompone y entonces viene la parte negativa de eso que en principio era bueno entonces bueno pero pero todo pues sí enfocado con la tecnología el futuro en fin muy buena serie muy buena serie ya la califique yo en Netflix como cinco estrellas es más ni siquiera tuve que ver más apenas terminé de ver la primera temporada yo le di cinco estrellas le dije a yo no creo que cambie y no definitivamente no este la segunda temporada aferró mi idea de que es una gran serie ya la tercera y cuarta pues bueno hicieron este le llevaron todavía a un punto de epicidad mayor este en fin muy buena muy buena serie que es una gran serie que es una gran serie